Algunos aspiramos a poner urnas en Nayarit para que aparte de las encuestas fuera la gente, también por voto directo, secreto y universal, quien quiera a su candidato en esta coalición. Pero eso originó problemas, imposibles rupturas. Y entonces decidimos y agradezco al partido de la revolución democrática modificar la convocatoria para que quienes tenían temor de ir a las urnas fueran solo a las encuestas y a los debates. Habrá dos debates y yo ahí estaré para dar mis ideas.